Desde esta rama del periodismo, gran abrazo para el 60, para el señor Gonzalo Bonadeo. Cerramos, brindando por todos ellos con una pinta de Vieja Estación. Conectate de todo, conectate con el verano. Vení a Vieja Estación. Todos los días, desde 18.30, disfruta de su extensa carta de gin, exquisitos platos y la mejor cerveza artesanal. Happy Hour de 19 a 21. Hace tu reserva al 2262-60-2751. Vieja Estación. Cerveza artesanal local, desde 2009. Te contamos dónde estás parado, dónde estás parado. Aunque te pases todo el día con los pies enterrados en la arena. GPS. Ubicate en este verano. Cada día te tiramos un GPS y hoy te vamos a llevar a dar una vuelta por la grilla. La agenda del teatro, sí, hay temporada de teatro en la ciudad de Necochea y todo esto tiene que ver, por supuesto, con la mano, con la producción de nuestra queridísima amiga Norma Pereira, productora teatral, propietaria del Teatro Toledo, que está cumpliendo 25 años. Mirá, casualmente, este año casi que arrancaron juntos la K2 y el Teatro Toledo. Fuerte el aplauso para Normi Pereira. Normi, bienvenida al aire de K2, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están todos por ahí? ¿Bien? ¿Empezaron bien el año? Muy bien, arrancando el año 2023. Mirá, en la playa, casi con los pies en el agua, haciendo radio aquí desde el complejo Sahara, nos mudamos a nuestro estudio playero, así que muy bien. Queremos saber cómo estás vos, Normi. La próxima voy a ir para acá, porque esa fue mi compromiso, pero resulta que me quedé sin auto. No te puedo creer. ¿Sabés que teníamos sushi, champán, preparado todo para...? Teníamos un catering para vos. No, pero era acá, Normi, así que bueno, la próxima. Nada, Normi, ¿todo bien? Gracias por la predisposición y a pesar del contratiempo, salir por teléfono, teníamos ganas de charlar con vos. ¿Están corriendo? Estoy pegajitada todavía, pero no importa, no importa. Teníamos unas ganas bárbaras de charlar con vos, de felicitarte por... A ver, venimos haciendo un montón de notas, Normi, te cuento, en el GPS, que es nuestra especie de tema del día, que tienen que ver con el turismo, con las personas que hacen cosas por la ciudad para que la temporada le vaya mejor, y yo creo que en lo que tiene que ver, no solo con el teatro, sino con un montón de otras cosas, cuestiones de eventos, vos sos una de las actrices principales de esta obra que se llama Temporada, y bueno, queríamos, primero, principal, felicitarte y agradecerte, porque son aquellos oferentes turísticos que hacen cosas para que la temporada vaya bien para todos, ¿no? ¿Cómo la ves vos? Sí, por supuesto. Por supuesto, y además, te digo que con Leandro siempre decimos, cumplíamos... él casi un añito antes, comenzó nueve meses, y cuando nosotros fuimos por primera vez con Socialicia a pedirle cómo era el tema de las publicidades, que no teníamos ni idea, y él nos contaba que hacía poquito que estaban también, y bueno, es como que arrancamos un poco juntos, un poco a los ponchazos, un poco aprendiendo, y también yo es la primera vez que con él aprendí a agarrar un micrófono, porque lo que hacía siempre es, la que hacía siempre es, era mi Socialicia. Claro. Así que, bueno, imagínate que metré muchos recuerdos, y por ahí la gente todavía sigue diciendo, después de 25 años, a Nicochea no viene nada, y me quiero matar. No, tenemos una frondosa grilla, que la verdad, la estaba repasando de la mañana, leyendo un poco la cantidad de obras, Normi, que vienen esta temporada, y también te consulto cómo es el tema de la gestión, ¿no? Ya nos vamos a meter en detalle de las obras que vienen, con fecha, entradas y demás, pero digo, a la hora de gestionar, pusiste a Nicochea en el mapa también, un poco nos pasó a nosotros como radio para las bandas, y a vos te pasó un poco con las obras de teatro, ¿no? Mirá, yo estoy muy contento de eso, porque no solo puse a Nicochea en el mapa, la primera que puse en el mapa fue Nicochea. Después cuando, en esa época, hace 25 años, había muchos grandes productores, como el Chino Carrera, que me decían, no, qué vamos a ir a esa ciudad pedorra, así. Claro. Muchas veces lo comenté, pero como dice Mirta, el público se renueva. Sí, 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 claro. Y nos decían, es la ciudad pedorra, así, sin miramientos, ¿viste? Excelentes productores que soy amiga. Y después, de a poquito, de a poquito, con Hugo Varela, con ese, y se dieron cuenta que a Nicochea, cuando vinieron cosas buenas, explotó. Y este año, después de la pandemia, también decían, uy, no, pero en Nicochea, por ahí, la gente. Y realmente, de todo lo que trae en gira, de todo lo que fue Drácula, las cosas importantes, y rotos de amor que explotó en Toledo. ¿Cuál fue la otra, la de los locas de remate? Claro, el público responde. Y aparte, hay un montón de gente, te digo, estoy mirando la playa, te estoy escuchando, Normi, estoy mirando la playa hacia el lado de la escollera, está repleto de gente. Y yo, a ver, tengo que entender que al ser un día hábil, hay mucho turismo, digamos. Sí, sí, explotó el turismo. En la playa es mucha gente que también está ávida de ver obras de teatro y demás. Bueno, contame cómo fue la producción para este 2023. Bueno, para este 2023 realmente fue movidito. Acordate que el año pasó, el 2022 fue bastante complicadito el año. Sí. Vino la cuarta ola, nos levantaban, se caían todos los, las sobras, porque cuando no tenía uno COVID, tenía el otro, fue bastante complicado. Pero este año apostaron muchísimos, muchísimos, incluso a gente que hace años que no viene, como Capuzotto, y dijo, vamos a Nicochea. O sea, Capuzotto debe ser 20 años que no viene. La última vez que vino, vino al Teatro Casino. ¿Me entienden? O sea... Claro, claro, claro. O sea que fue una movida importante, porque realmente no salían cosas muy grandes a Nicochea. A Nicochea no, no salían a la costa. Sí, sí, se instalaban en Mar del Plata y hacían ahí la base. Claro, el corrido de la costa chica es hasta Mar del Plata, desde San Clemente, y después tenemos una corrida más pequeña que es de Nicochea, claro, Meco y Montahermoso. Y no salían. Y bueno, fue un esfuerzo que también tengo que agradecer a mis hijos que empezaron a hablar con los estandasperos, youtubers, con todos. Hicieron una programación, por ejemplo, que yo quizás no tenía. Claro, claro, claro. No tengo mucho teatro. Hay una grilla muy nutrida. Y además lo que noté también, Normi, que vos me vas a saber aclarar bien, es que no solo en el Teatro Toledo vas a hacer base, ¿no? Sí, sí. Sino que te vas un poco al Teatro de la Usina, te vas al París también, produciendo. Sí, es el primer año que no nos alcanza Toledo. ¿Por qué? Bueno, en el Teatro París vamos a llevar Sex, que viene dos veces en enero, no sabemos si viene en febrero. Ok. Es una obra muy importante en Buenos Aires, además tiene cinco elencos de gira, está en las grusas, en Carlos Paz, en Mar del Plata, o sea que está una obra muy importante. Después tenemos, que me acaban de confirmar ayer, los 39 escalones, creo, con Guillermina Valdés, que es de Necochea, quiere venir a Necochea. Están en Mar del Plata, haciendo temporada, con Facundo Arana, ¿no? Entre algunos del elenco. Sí, está, con Facundo Arana y Guillermina. Podrían venir al París, me encanta. Hay una opción venir a Necochea. Me encanta. Sí o sí. Bien. Que va a ir al Teatro París, por supuesto, y también a confirmar, tenemos un cantante muy importante, pero bueno, es a confirmar, que es Jorge Rojas. Ok. Bien, está ahí. Ese es a confirmar, todavía no lo puse. Bueno, todos aquellos que quieran que venga Jorge Rojas, pueden buscarnos en sus redes sociales, arrobarlo y decirle, venite a Necochea, venite a Necochea, venite a Necochea, van a ayudar a la gestión. Claro, venía a Necochea, cortito, vamos, vamos. Ahí está. Bueno. Es importante. Y después tenemos, en el Teatro de la Usina, que también lo ingresamos a nivel nacional, porque eso es importante, ingresó el año pasado el Teatro de la Dulce, porque empezó a llevar obras de teatro a la Dulce. Entonces lo hice ingresar a la Corrida Nacional, que es el listado que ustedes tienen cuando dan los productores de ADEP, que dicen cómo va cada obra. Bueno, la Dulce ingresó al Plano Nacional y ahora ingresa el Teatro de la Usina al Plano Nacional también, porque no tenemos fechas. Claro. Entonces tiene que venir, cuatro obras van a venir al Teatro de la Usina, que son cinco, que son El Engance con Arnaldo André y Miriam Lanzoni, que es una comedia romántica divina. Bueno, va a ir al Teatro de la Usina el día 24. Después tenemos dos infantiles que van el 25, una es la Peppa Pig y otra es Pau Patrol, que son los amiguitos de la granja, no me acuerdo el nombre exactamente, pero sí van a estar en el Teatro de la Usina, que no se confundan, porque dice Teatro Auditorium, UPC, UPC, Teatro Auditorium UPC. Lamentablemente que no podemos tener el auditorium, el tan querido auditorium. Y después tenemos, este tico que es stand-upero, tenía una obra, una stand-up que se llamaba Yo Soy Messi. Y el productor me dijo, cuando ganemos el mundial, vamos a poner El Sueño del Pide. Y yo le dije, pobre, qué ilusión. Y ahora tenemos El Sueño del Pide. Bueno, creyeron, muy bien, muy bien, muy bien ahí. Sí, 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 fue un anuncio. A ver, Normi, voy ordenando el tema de la grilla para que el oyente que está ahí vaya tomando nota y el que le interese va tachando en el calendario y dice, bueno, en esta me tengo que prender a lo que es. Boleterías, te consulto, dato importante, boleterías, horarios y días y dónde consigo todos los tickets para las obras. Bueno, te cuento. Boletería, por supuesto, siempre va a estar la Colo, con ADN Store, casi 61, casi 62. ADN, es boletería con tiquetera. Nosotros ahora vendemos todo con tiquetera. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener, ustedes pueden comprar online, con tarjeta, como quieran, en cuotas, por supuesto, eso tiene un service charge, ¿no es cierto? Claro. Pero tienen tres puntos de venta. La Colo, ADN Music, que desde ya, ya le agradezco a la Colo por su trabajo con nosotros. Sí. Y después tenemos la boletería del Teatro Toledo de 18 a 22 horas, va a estar todos los días. Y el kiosco, que ya, espérame, ¿me vas a aguantar dos minutos? Sí, por tanto. ¿Vos tenés el volante que yo te mandé? Yo tengo toda la gris aquí. Tenemos un nuevo punto de venta de tiquetera, por eso no me acuerdo, quiero decirle a la dirección. Dale, buscá el dato, yo mientras les voy diciendo a la gente que, por ejemplo, el martes 10 de enero van a tener Pipa y Pichi de gira a las 10 de la noche los comediantes Pipa Barbato y Pichi Prisidilo nos traen su show renovado. Eso va a ser el martes 10 de enero. El viernes 13 de enero la Pipa de la Paz con Betiana Blum y Sergio Surruaco. Esto va a ser 9 y media de la noche. El viernes 13, misma fecha, pero a las 23, vale con bigote tour. Le mando un saludo a mi madre que seguramente está escuchando este programa, Liliana, que no para de mandarme los TikTok de vale con bigote. Van a venir, vieja, viene vale con bigote, los podés ver el viernes 13 de enero, la rompen todas los chicos a través de TikTok. Bueno, hermanos... Y que la gente grande también somos tiktokeros. No, no, la rompen todas. Impresionante, impresionante como, bueno, los TikTok que hacen, él es un muchacho bastante renegado, ella es hiperquinética, está buenísimo lo que hacen y ya está transformado en una obra de teatro. Repito, vale con bigote, va a estar a las 11 de la noche el viernes 13 de enero. Tengo aquí los puntos de venta, te ayudo, Normi, ADN, yo acá se lo encontré, porque el nuevo, ¿sabés qué pasa? Que el nuevo punto de venta de la etiquetera es el balneario Palmeras del Este. En la playa. El kiosco de balneario Palmeras del Este, o sea que la gente que está en la plaza, va a la plaza, viene, va, viene, va, saca la entrada directamente en el kiosco Palmeras del Este. Bien. Que es en Avenida 2 al 4000, por si se quieren ubicar donde está el balneario. Perfecto. Esos son los únicos puntos de venta que hay. Sigo con la grilla entonces, sábado 14 de enero, El Cuarto de Verónica, con Silvia Cutica y Pablo Aste. Esta obra es un policial negro, o sea que es casi de terror, está muy buena. Bien, me gusta porque hay de todo, venías hablando de stand-up, de shows de humor, y bueno, y ahí me metés a algo un poco más, si se quiere, como decías, policial, de suspenso, de drama, y todas esas cuestiones. Héroes, el lírico pop va a estar a las 10 de la noche, noche lírica italiana, esto me imagino debe ser en el París, ¿no? Eso no, en el Teatro Toledo. Ah, en Toledo. Todo lo que está aquí, todo lo que estás nombrando es en el Teatro Toledo. Bien. En el Teatro París, ya te dije, por el momento tenemos dos espectáculos a confirmar, y Sex, que está confirmado. Sex, la de Muscar, ya está. Bueno, El Gato Peter se viene el jueves 19 de enero, a las 10 de la noche, al Parregato Humor. Esa es la única punción, ¿eh? Ah, Están acostumbrados a que vengan dos veces por mes, no va a ser único, porque está en Carlos Paz. Ok, o sea, se viene, y después se va Carlos Paz, regresa Carlos Paz, atención gente de la zona, que sé que les gusta mucho El Gato Peters, y cada vez que pueden vienen a verlo. Nico de Trasí está presentando Crónico, su nuevo espectáculo de stand-up, va a estar el viernes 20, a las 10 de la noche. ¿Qué digo cuando te digo te amo? Bueno, Gabriel Cartanía, el psicólogo del momento, que hace también su obra, ¿no? Sí. Bueno, dice que ha tenido un infarto, que la gente, por el momento, Cartanía está bien, así que ha comprado sus entradas, a levantarle el ánimo, que Cartanía está bien. Sí, tremendo el video, sobre final de 2022, estaba sufriendo un infarto, y se grababa, ¿me mató Cartanía? No, no, cuando vi el video, digo, ¿qué está haciendo Cartanía? Y bueno, está bien, está bien de salud, así que me gusta que se presente sábado 21 de enero, sigo con el tributo a Queen, por Master Stroke, esto es el domingo 22 de enero, ¿no? Domingo 22, exacto. Atención, público rockero, que tengo dos shows que les va a interesar, el primero tiene que ver con Sumo por Petinato, a las 10 de la noche en el Teatro Toledo, esto va a ser el lunes 23 de enero, presentando su primer disco en vivo, después se viene Garabato Controlado, monólogos a cargo de Juan Barraza, un guionista, pero del carajo, también trabaja en radio y demás, lo conocemos, la rompe toda, bueno. La radio y la red, ¿no? Exactamente. El enganche con Amarlo André y Miriam Lanzoni, va al Teatro de la Usina, que la habíamos nombrado, Juan P. González, hace su show dedicado a la soltería, esto va a ser el miércoles 25 de enero, y también nombrábamos Peppa Pig en el Teatro de la Usina, y lo que les decía, vale con Bigote Tour, vuelve el viernes 27 de enero, y el cuarto soda, cerrando el mes, es un show a todos los soda estereomaníacos, bueno, es uno de los mejores tributos a soda estereo que existe, lo van a poder disfrutar el lunes 30 de enero, ahí en la sala del Teatro Toledo. Noremi, creo que con esto estoy completa, no sé si hay que agregar algo más. El 31, te voy a agregar dos más. Dale. El 31, perdóname que me suena el teléfono, pero ya lo apago. El 31 terminamos con sex, y el 2 de febrero, como nos queda medio colgadito, te lo digo, porque queda muy cerquita el fin de mes, Barilari. Así que ahí te cierro, y después sigo con febrero. ¿Quién viene el 2? Barilari. Barilari, Adrián Barilari, el líder de Rata Blanca, bien, va a estar tocando su show solista, me encanta, ¿eso también Teatro Toledo? Teatro Toledo. Me encanta. Noremi, yo te digo la verdad, o sea, es una grilla que yo no me quiero ni poner a pensar lo que ha costado armarla. No sabés lo que es, todavía estoy armando. Bueno, me imagino que deben venir laburando hace un par de meses, así que queríamos hacer esta nota. Lo que les pido, lo que les pido a la audiencia, es que cualquier información se metan en el Instagram del teatro, que es teatro, teatro-toledo, que se metan en el Facebook, que eso lo organizo yo, me preguntan directamente a mí, en el Facebook del teatro, que dice Norma Teatro Toledo, o Mexi Naturista, bueno, se meten y me preguntan a mí, está toda, toda la información, y en Twitter, Teatro Toledo, que también la recundo yo. Bueno, y nosotros... tengo un número de teléfono, que después ya se los voy a contar. Les vamos a estar contando día a día, Normi, cada una de las obras, vamos a hacer un poco de ruido, para que la gente acompañe al teatro, para que esto sea, para ustedes un poco más fácil, esto de producir teatro, de arriesgar, de traer teatro a la ciudad de Necochea. Queremos hacer esta nota, no solo para difundir, sino que, te repito, el inicio de la entrevista, era también para agradecerte, porque esto lleva un montón de laburo, y hace que un montón de gente, también elija Necochea, porque en Necochea, hay un montón de cuestiones, que tienen que ver con lo natural, que ya nos ponen, en una de las primeras posiciones, y si a eso le das, y si a eso le das un poco de servicio, y le das un poco de entretenimiento, vamos a poner a Necochea de vuelta, en las primeras páginas del país, así que, tiene que ver con vos eso, te mando un beso enorme, y gracias por esta entrevista. Mil gracias, un beso para toda la audiencia, para ustedes, que siempre fueron tan divinos conmigo, los quiero, y que tengamos todos un mejor año, que el año pasado, que para nosotros, para el teatro fue duro, así que vamos por un 2023 super. Norma, mi beso grande. Beso para ustedes, chicos. Norma Pereira, es productora teatral y propietaria del Teatro Toledo, en este caso, desembocando, como decíamos, y desembarcando, también en el Teatro de la Usina, en el Teatro de la Dulce, en el Teatro Toledo, y en el Teatro París, según las producciones, bueno, hay un montón de cosas para ver, un montón, y a todo esto, le vamos a ir adosando, todos los shows de música en vivo, que hay para ver también, en la ciudad de Tenecoche, así que, prepárense, que les vamos a estar invadiendo, los oídos, con cantidad de cosas, para hacer en la ciudad. Gracias.